Hola amigos, hoy vamos a hablar de los medios propios, pagados y ganados y los ejemplos. Vamos a ofrecerte toda la información para que puedas conocer todos estos términos tan importantes para el marketing digital y así lograr impulsar a tu empresa al éxito de los negocios. Vamos con ello. Probablemente ya has oído hablar de los medios pagados propios y ganados. Sin embargo, es posible que no estés seguro de lo que implica cada uno de estos tipos de medios o cuáles son las diferencias específicas entre ellos. Aquí hablaremos sobre estos tres tipos de medios y sus distintas ventajas e inconvenientes, así como también mostraremos ejemplos de cada uno. Vamos con el primero, medios pagados. Los medios de pago implican pagar a proveedores externos para que promocionen tu marca, productos o servicios con el fin de generar atención para tu empresa, dirigir el tráfico a los canales de medios de tu propiedad o generar ventas. Permita a las empresas llegar a los consumidores que quizás no estén buscando activamente tus productos o servicios y convertirlos en clientes. Los medios pagados a menudo generan un ROI inmediato, por lo que las empresas con frecuencia los priorizan a planificar cómo van a gastar su presupuesto. Si bien los medios pagados pueden generar un ROI instantáneo, el rendimiento que obtendrás varía enormemente y depende de una serie de factores, incluido el tipo de canal utilizado, el valor de vida de un cliente y el coste de los productos o servicios vendidos. Los principales beneficios de los medios de pago incluyen el control. Una de las mejores cosas de usar medios de pago para promocionar tu marca es que puedes dejar de hacerlo cuando lo desees, por ejemplo si ves que no estás generando los resultados deseados. Tienes opciones de segmentación avanzadas. Si estás utilizando un canal de medios pagados online, lo más probable es que tengas acceso a capacidades avanzadas de segmentación, lo que te permitirá llegar a precisamente a las personas que se ajustan a tu público objetivo. Tendrás un seguimiento sencillo, ya que es fácil realizar un seguimiento y medir los resultados de los esfuerzos de los medios pagados, lo que permite a las empresas comprender rápidamente si una estrategia de proporción promocional en particular es rentable o no lo es. Los tipos más comunes de medios pagados son los siguientes. Comenzamos con anuncios de display. Los anuncios gráficos típicos incluyen pancartas y ventanas emergentes. Este tipo de anuncios fueron una excelente manera de generar más ventas para las empresas durante los primeros días de internet. Actualmente se han vuelto menos efectivos en los últimos años debido a la creciente popularidad de los bloqueadores de anuncios, así como la tendencia de las personas a desarrollar la denominada ceguera a los banners. Hoy en día, los anuncios gráficos se utilizan principalmente para mejorar el conocimiento y el reconocimiento de la marca. Continuamos. Los anuncios de búsqueda en Google o en Bing. Los anuncios de búsqueda se muestran en las páginas de resultados de los motores de búsqueda como Google o Bing y por lo general su precio se basa en el modelo de pago por clic o PPC. Dado que este tipo de anuncios se basa en la consulta de búsqueda que hace el usuario, generalmente son muy relevantes para lo que las personas realmente buscan comprar en ese momento. Esto hace que los anuncios de búsqueda sean muy efectivos para generar ventas, razón por la cual se usan con mayor frecuencia para publicidad en la parte inferior del embudo de ventas. Los anuncios en redes sociales. Los anuncios en redes sociales son anuncios que se colocan en plataformas de redes sociales, tales como Facebook e Instagram. Una de las principales ventajas de utilizar este tipo de anuncios son las opciones avanzadas de segmentación que ponen a disposición de los anunciantes una gran cantidad de datos que los usuarios pueden tener para segmentar y organizar a qué cliente objetivo van a llegar. Con los anuncios sociales, las empresas pueden dirigirse fácilmente a las personas que se ajustan perfectamente a su personalidad de cliente ideal, asegurándose de que los anuncios lleguen a las personas que tienen más probabilidades de convertirse en clientes finales. Vamos a ver ahora los medios propios. Los medios propios incluyen los canales de medios que una marca posee y controla. La principal ventaja de los medios propios es que tú tienes el control total de ellos y puedes utilizarlos como mejor te parezca. La otra gran ventaja es la rentabilidad. Como podéis imaginar, es mucho más asequible mantener una página web, un blog o algunas páginas de redes sociales que compran publicidad o búsquedas o anuncios pagados. Los canales de medios propios permiten a las marcas extender su presencia y llegar a más clientes potenciales a un coste relativamente bajo. Los canales de medios propios más utilizados son los siguientes. La página web. Todas las empresas tienen una página web hoy en día o la deberían de tener. No es extrañar porque una página web de una marca es una introducción al mundo digital y el lugar donde los clientes potenciales van a aprender más sobre una empresa. Tener una web para tu negocio ya no es opcional sino es una necesidad. Un sitio web te permite mostrar la historia de tu marca, brindar a las personas más información sobre tu negocio y vender los productos y servicios que ofreces. Un blog. El marketing de contenidos es una forma muy efectiva de generación de clientes potenciales, clientes y ventas. Es usado por una amplia variedad de diferentes empresas, incluidas empresas de SaaS, software as a service, empresas de comercio electrónico y empresas de servicios profesionales de todo tipo. Mientras que el marketing de contenidos puede tomar muchas formas para muchas empresas, el medio de marketing de contenidos más conocido es mantener un blog activo. Un blog de la compañía por lo general se encuentra alojado en la página web de la empresa, pero también puede ser alojado en plataformas como Medium o Tumblr. Crear contenido de blog regular es una excelente manera de mejorar el conocimiento de la marca, educar a tu audiencia y desarrollar autoridad y liderazgo intelectual. Vamos a ver ahora las páginas de medios sociales. Si bien es necesario que una marca esté activa en todas las plataformas de redes sociales, no es necesario que esté activa en todas las plataformas de redes sociales, todas las marcas deben tener por lo menos una presencia online en redes sociales. Una página de redes sociales brinda a las empresas una forma de interactuar con una audiencia directa y permite tener una marca en la mente de todo, en todo momento en la mente de tu cliente. También se puede utilizar para brindar soporte al cliente, así como para vender productos o servicios directamente, aunque esto es más complejo de lo que parece. Vamos a ver ahora los medios ganados. Los medios ganados incluyen acciones o menciones de una marca, en tu sitio web o contenido en canales que la marca no posee ni controla. Este tipo de medio es ideal para mejorar el conocimiento de la marca y presentar tu negocio a más personas, además de generar pruebas sociales. El principal inconveniente es que normalmente no tienes control sobre los medios pagados. También está el hecho de que no todos los medios ganados son positivos. Además, a menos que estés utilizando un software de monitoreo de marca, es posible que ni siquiera te des cuenta de qué medios ganados tiene tu marca. Algunos ejemplos de estos medios ganados son la cobertura de prensa. La cobertura de prensa es una forma tradicional de medios ganados. Incluye menciones de tu empresa en periódicos, revistas y publicaciones online. En lo que respecta a los medios ganados, la cobertura de prensa es una excelente manera de aumentar la credibilidad de tu empresa, mejorar el conocimiento de la marca y hacer que tus productos y servicios estén frente a más personas. Las reseñas. Las reseñas de tu empresa, productos o servicios son una forma común de medios ganados en el mundo digital actual. Por ejemplo, 7 de cada 10 personas leen reseñas online antes de realizar una compra, lo que hace que generar reseñas positivas sea una tarea crucial para las empresas que desean seguir generando ventas. El contenido de redes sociales generado por el usuario. El contenido de redes sociales generado por el usuario es otro ejemplo de medios ganados que pueden tener un impacto significativo en los resultados del negocio. Puede incluir personas que mencionen tu marca en las redes sociales, compartan contenido de tu sitio web o creen publicaciones en las redes sociales que muestran productos o servicios tuyos. Como conclusión, los medios pagados, propios y ganados tienen sus ventajas e inconvenientes distintos. Una buena estrategia de medios debe incorporar todos estos tipos de medios para permitir que una empresa mejore el conocimiento de la marca, genere autoridad e impulse ventas. A utilizar una combinación de estos medios pagados, propios y ganados, las marcas pueden amplificar el efecto de cada tipo de medio en particular y generar resultados mucho mejores que si se enfocarían solamente en un tipo de medio mientras el inventor ignora el resto. Bueno amigos, ya sabéis, comenta y comparte. Será un placer podré ayudarte. Contacta con nosotros. Muchas gracias.